A veces imagino un pulmón que fuera la suma de todos los pulmones, un corazón que fuera la suma de todos los corazones, un hígado que fuera la suma de todos los hígados, un hombre que fuera la suma de todos los hombres y una mujer que fuera la suma de todas las mujeres. Solo habría en el mundo un hombre y una mujer, pero tendrían un tamaño enorme. Y habría un solo perro, pero un perro gigantesco también, pues provendría de la adicción de todos los perros. ¿Qué significa adicción? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es lo que es? ¿Qué es? Sumar. Me confundí con adicción, que es lo que ustedes tenéis, con, no sé, con algo. Y un solo gato, desde luego, y un solo gorrión. Pero estamos hablando de un gorrión con un tamaño colosal, imagínenselo. En buena lógica, habría también una sola bacteria, un ecobir, una sola rosa, solo un clavel, una espina nada más, una lágrima. Ahora mismo, el tiempo que usted respira, están respirando miles de millones de seres humanos en todo el mundo. Muchos toman y arrojan el aire en el mismo momento al que lo toma y lo arroja usted. Los pulmones de uno y de otro son básicamente idénticos, quizás, en alguna medida difícil de entender, aunque es fácil de intuirse en el mismo. La idea de que todos respiramos con el mismo pulmón es a la vez estimulante e inquietante, como la de que hubiera un solo estómago para el conjunto de la humanidad. ¿Cómo lo arreglaríamos en este caso? No es difícil de imaginar. Las abejas, sin ir más lejos, disponen de un estómago social, además del propio en el que guardan la miel comunitaria. Supongamos que tuviéramos que compartir el intestino grueso, el vaso, el páncreas, los riñones, el útero, los ojos, la lengua. Supongamos que tuviéramos que compartir la tierra, que tuviéramos que compartir la atmósfera. Imaginemos que hubiera una sola biosfera para todos. De hecho, hay una sola tierra, una sola atmósfera, una sola biosfera. Lo que es tan espectacular como disponer de un solo estómago, de un solo corazón, de una sola lengua, de un ojo único, un abdomen indiferenciado. Parece terrorífico, sí, pero resulta fantástico también que todos los cuerpos sean el mismo cuerpo, que todos los seres humanos seamos el mismo ser humano. Ahora tendríamos que deducir que el hambre de aquellos es la nuestra, pero la emoción no nos da para tanto. Venga, el tema que te ha puesto no está mal, un mundo único. Idea, resumen, ¿cómo hacemos un resumen de esto? Resumen, a ver por dónde sacamos esto. Por ejemplo, Resumen, a ver por dónde sacamos esto. Resumen, a ver por dónde sacamos esto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Mau o menos? ¿Mau o menos? Bueno, a veces he pillado el kit del texto. ¿Qué está criticando? ¿Está criticando algo? Yo creo que va a eso. ¿Vale? Y ya tendréis que... Dice resumen del texto, tema de video esencial, opinión personal razonada. Eso os repito que no lo tenéis que hacer ustedes. Tengo un resumen y... Es que no os piden hacer un comentario. ¿Tú no has visto que a ti no te piden hacer un comentario del texto? Te piden, por ejemplo, en tu caso del examen que hiciste, que era un anuncio, ¿qué te piden? Ahí está. Te pueden pedir tu opinión personal, resumen, las ideas principales y secundarias. Que las ideas serían como resumen. El primer párrafo, tal. El segundo párrafo, tal. Y el tercer párrafo, tal. Y sentí algo después de leerlo, no he de entenderlo. Y me siento mal. Lo siento. Me siento mal. ¿Por qué no lo compartimos todos? Un poco que nosotros estamos más que satisfecho.